Muy bien, empieza el día La luz llega con energía La música llama mi alma Y la banda al tiempo Muy bien, así está bien Ya lo van a dormir Si no quiera tiempo Hoy vamos a tocar Si no quiera tiempo Hoy vamos a sentir Que todo está bien Que el volumen subiera contigo El calor nos queda en un riesgo Y la banda al tiempo Muy bien, así está bien Ya lo van a dormir Que el volumen subiera contigo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video